El Cabildo de Lanzarote ha lamentado la muerte de varios inmigrantes llegados en patera en la madrugada de este miércoles. Así se expresaba la presidenta socialista al respecto. Quiero expresar mis más sinceras condolencias ante el dolor y sufrimiento de aquellos que no eligieron y no decidieron vivir en los países de los que hoy recibimos, como nosotros. Por eso creo firmemente en la solidaridad de nuestro pueblo, en la empatía y entender y ponernos un poquito en el lugar de todas aquellas personas que huyen. Y sobre todo mi mensaje a esas familiares que están recibiendo desgraciadamente esta terrible noticia. Corujo no ha hablado de los problemas que se sabe que existen, al menos desde el 2008, en el SIBE, pero sí se ha referido a este hecho. El concejal de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Teguise, que junto con el alcalde, han sido de los pocos políticos que han estado in situ coordinando el dispositivo. El SIBE no funciona, porque si el SIBE hubiese funcionado, el otro día, semanas atrás, esas pateras que llegaron al norte de la isla, sobre todo a la zona de Aría, a la zona de los Hancones, no hubiese pasado nada. Porque los localizan en el alta mar, sobre la marcha de base al aumento marítimo o el helicóptero. En este caso, esta patera vino desde ahí, estaba navegando desde el viernes, llevaba cuatro días navegando, y no me digas a mí que el SIBE es una patera cuatro días navegando, nadie la localiza. La delegación del Gobierno de Canarias asegura que son ellos los que coordinan todo el dispositivo de rescate, pero Robaina apuntilla que los que están a pie del cañón son... Ahora está coordinado, los servicios de rescate, está coordinado por la Casa Cuartel, por la Guardia Civil de Costa Teguise, está coordinado por la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Costa Teguise, coordinado por Protección Civil Teguise y coordinado por Emerlan y el Consorcio de Seguridad y Emergencia. Esos son los que están coordinando las labores de rescate, equipos de subacuático que tiene Emerlan, que nos están echando una mano a Protección Civil Teguise, y según ellos vayan localizando, pues ya la Policía Judicial va actuando. Hay fuentes que apuntan que hay seis millones de euros de material vinculados con el SIBE almacenados desde hace años en Lanzarote, sin que se sepa con exactitud por qué no ven la luz, lo que ha aumentado la indignación ante estas últimas muertes.